Con el inicio de la temporada vacacional de Sembrine y por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, se ha desplegado en toda la entidad un importante operativo de la policía y tránsito estatal, así como de cada una de las unidades especiales. Las acciones se realizan en estrecha coordinación con autoridades civiles y militares a fin de salvaguardar a la ciudadanía. También se mantiene vigilancia en los distintos puntos turísticos, carreteras y la autopista del sol. Durante este periodo, las y los policías estatales también recorrerán playas de los municipios de Acapulco y Ciguatanejo, así como en las regiones Costa Chica y Costa Grande, donde han comenzado a llegar turistas, a quienes también se les dan recomendaciones sanitarias para evitar contagios por COVID-19. Además, en todos los municipios se mantendrán acciones de proximidad social con apoyo del personal de la Dirección General de Prevención Social del Delito, Unidad Policial de Género y la Policía Montada con el Grupo de Binomios Caninos. En Guerrero, nuestra prioridad eres tú. Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Transformando Guerrero.